Pues lo que puedan pensar de mí, a primera impresión, yo creo que mucha gente, no sé por qué, me dice que soy una persona como súper seca, súper seria. Mi primera impresión de Albert fue súper mala. Claro, era Albert de fama ya, yo le tenía fichado, sabía quién era. No sé, años atrás nunca me lo habían dicho, siempre pensaban que era una persona como súper abierta, súper alegre. Y llegué al ensayo y fue como, notaba miradas suyas un poco de, está quién es, qué hace aquí. Súper borde y súper estúpido, y que pensaba que le caía mal yo, todo el mundo. Yo pensaba que Albert era hiper, hiper, hiper borde. Pero bueno, yo creo que no soy así. Frío, borde. Que es un borde increíble, le vi súper serio. Calculador, serio. Estaba en el baño de Aydens y abrió la puerta y dijo súper serio así, ¿tú eres Patrick? Y yo, sí, y dice, ah, vale, y sí, y se fue. Me pareció simpático, o sea, nada más conocerlo, me preguntó cosas de mí, me pareció simpático y ya está. Que luego no es nada para, o sea, para nada de ser así luego, que es todo lo contrario. Pero para eso hay que pillarle y viene el punto. No sé, me acuerdo de lo del casting de fama, que no lo conocía para nada, y de repente lo vi ahí de lejos mirándome. Miraba al móvil, me miraba, miraba al móvil y digo, ¿este chico qué está haciendo? Verle al principio fue como, guau, qué guapo es. Y de repente me coge, se me acerca y me dice, guau, te pareces un montón a Cruella de Vir. Y fue mi cara de, este chico es gilipollas, ¿no? Típica persona que mira así como un poco por encima del hombro. Luego empecé a hablar un montón con él y me encantó, o sea, me pareció súper divertido. Cuando lo conocí, no hablaba, entonces dije, que calla, no habla por no pecar. Yo me acuerdo que me da un poco de respeto, me da un poco de miedo. Pero luego no, luego es que es muy majo. Yo soy una persona súper divertida, pero seguro que alguien ha dicho que soy aburrido. Para mí muy divertido, me me da risa. Creo que divertido, 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 eso es. Yo creo que es una persona muy divertida porque nos reímos un montón con él. Lo único que es verdad, que no soy fiestero y mucha gente, pues no soy fiestero, ya soy un abuelo y soy un aburrido porque no beba ni fume. Pero tiene una parte aburrida y es que no le gusta salir de fiesta, no le gusta beber alcohol, que bueno, lo respeto totalmente, pero yo qué sé. A veces divertido y a veces aburrido, porque no le gusta salir por ahí. Vale, pero divertido no es divertido, es aburrido, es un abuelo. Divertido, es muy divertido. Antes no lo pensaría y no lo parece. O sea, tú a Albert nunca le vas a ver de fiesta, ya, pero cuando estás haciendo ensayos con él y te habla y hace bromas y no le tomas en serio porque como te habla y todo, te ríes. Pues tiene de las dos cosas, ¿vale? Porque sí que es súper divertido cuando le da la picada, pero a veces es muy aburrido. Y muy abuelo, muy, 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 muy abuelo. No, es gracioso en puntos, pero es aburrido. Es muy aburrido porque eres como un abuelo con muchos menos años. Un abuelo funky. Sí, es muy divertido. Me parece súper divertido de vermelo todo el día aquí en casa. Muy divertido, acepto cuando está editando los vídeos de WeAlbert, que no se le puede molestar ni nada porque está muy concentrado en lo suyo. Y muy versátil, en verdad lo puede hacer todo. Muy perfeccionista. Funky, fuego, amazing. Aunque ahora, desde que se fue al HDI, es más níga, más yaya, ya más. Súper limpio, bailando y montando coreos. Yo pienso que es una persona trabajadora. Se curra mucho sus coreos y que le gusta mucho que quede en buena impresión. Súper funky. Es muy guay. Albert mola. Es muy elegante. Se lo curra mucho, sobre todo también, porque en casa siempre se ponen los cascos y cada día monta coreos. Siempre intenta no repetir pasos. Una persona súper competitiva. Le gusta lo que hace y se nota. Es una persona que le encanta la limpieza. Prefiere que sea limpia, yo creo, a que tenga súper rollo. Pues increíble, tiene mucha personalidad. Es muy bonito ver bailar Albert. Pues me considero una persona muy cabezota, muy, muy, muy cabezota. Que es súper caprichoso. Cuando él sabe que tiene la razón en algo, cuando cree que tiene la razón en algo, se la tienen que dar. Y cuando creo que tengo la razón, la tengo que tener sí o sí. Una cosa que no me gusta es que muchas veces no sé si está hablando en serio o en broma. Porque como te lo dice así tan serio, muchas veces no sé pillarles y eso es algo que me desconcierta. Pues que recoge poco la casa. No sé, es que hay pocas cosas que no me gusten. Ya. Es muy buen chico. A mí sus palmadas. Es que esto no es ni comparable con lo que él hace. Sus caras, sus caras. Hola. ¿Sus caras a veces? Él es súper expresivo, con sus caras lo dice todo. Está guapo. Lo que más puede gustar de mí... Que es muy guapo. Como un príncipe. Sus vídeos de Díalbert, que es lo que más me gusta. Pues que siempre quiero estar haciendo cosas. Que es súper curioso. Que tiene muchas ganas de un poco entrar... Curioso en el sentido de cotilla. Que no es monotemático, ¿sabes? Con Albert puedes hablar de muchas cosas. Que se puede contar con él. Que si tiene momentos de bajón y tal, que llegas a casa y que te escuche. Que tengas como... Jo, me emociono. Tiene unos puntos muy graciosos. Yo me río un montón con Albert. Creo que se lo pasan bien conmigo, no lo sé, sinceramente. Que tengas como un hermano. Porque llegas y pasan momentos que te sientes solo, vives fuera. Hay momentos que es un duro. Y llegar a casa y tener un hermano es bonito. Me gusta mucho cómo baila. Eso está claro. Es un bailarín increíble. Tiene un estilo que flipas. No solo son hermanos de sangre, son hermanos de corazón, ¿no? Y tener el apoyo de alguien que no es de tu familia es muy bonito. Así que eso es lo que más me gusta de Albert. Tienes un corazón así grande, ¿verdad? Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua!